Estoy abrazando y no... ¿Quién está abrazando a quién? ¿Bailamos? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Bailemos mejor? Sí Bueno Ok, Federico baila Digo, hablando de todo un poco Casi no ¿Casi no o qué? Casi no se van Casi no nos quedamos solos Yo le voy a decir una cosa Que no se hagan muchas ilusiones No piense que porque yo me he tomado un par Buenos días Buenos días Hola Hola Y esa cara de tonto ¿Cuál cara? Me respeta, me hace el favor ¿Cómo te fue con Dora? ¿Cuál Dora? ¿Quién es Dora? ¿Quién te dijo que yo estaba con Dora? No Ah, si no me lo hubieran dicho Con esa cara de... Bueno Estupidito Es obvio No, yo no digo nada Antipático No, es que no De verdad Ya no voy a caer en la tontería De decir algo Para que después se hagan falsas expectativas Y empiecen a circular rumores Y... ¿O no? Ah No dejes pasar esta oportunidad Te lo digo porque Un amor que ha sobrevivido Al tiempo y a las circunstancias No se puede dejar perder así Piénsalo, ¿bueno? Chao ¡No! Sí Bueno, ¿y? Ay, Diana Usted no se imagina ¿Y qué pasó con su amigo? Ay, no me lo va a creer Imagínese que le pidió a don Rafael Que lo dejara en un barquey No, ¿en serio? Sí Ay, no, esto es increíble Bueno, ¿pero qué importa? Quiero saber de Alejandro Detalles Todos los detalles No, mi querida amiga Eso hace parte de mi vida privada Lo único que le puedo decir, Diana Es que estoy feliz Estoy dichosa Y no me cambio por nadie En el mundo Por nadie Ay, Dora No sabe cómo me alegro de verdad Bueno, ¿y ahora ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Sabe qué me provoca? ¿Qué? Salir corriendo Tirármela encima Abrazarlo Darle picos Y quedarme ahí pegadita Toda la vida Pues hágalo ¿Qué se lo impide? Pues que anoche Diana, anoche Reconstruimos nuestro pasado Pero no hablamos de nuestro futuro Ay, Dora Ya, deja el drama Del futuro no se habla Se vive No, no me ha llamado Ay, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a la oficina Entregarle unos papeles De las escrituras a Arturo ¿Por qué no me acompaña? De pronto lo ve Oiga, Diana Yo le iba a preguntar una cosa ¿Lo de su enfermedad anoche ¿Era de verdad O hacía parte del plan? No Era de verdad Y no estoy embarazada Si es lo que quieres saber Señorita chismosa Pues lo siento De verdad Lo siento mucho Pues sí Yo también Sobre todo por Arturo Estaba más ilusionada Ay, Dorita Pero yo sí Prefiero como estar un tiempo con él Solita Vivir en pareja Antes de traer un bebé al mundo Pues sí ¿Pero ustedes están bien? Sí Ay, estamos más enamorados que nunca Ay, qué bueno Me alegra de verdad También ¿Vamos o qué? Pues sí Finalmente no tengo nada que perder